Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Ángela Asensio, jugadora que estará participando en esta liga de baloncesto femenino. Ángela, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. De nada. Ángela, ¿con qué equipo estarás jugando y qué posición estarás desarrollando o estarás jugando en esta liga? Bueno, ahora mismo estoy jugando con las Ángeles de Guachupita, con las que me desarrollé y a pesar de todo me reconocieron. Y por ahora me están poniendo, o sea, mi posición legal es jugar cinco y cuatro, pero ahora con esta liga me están poniendo a jugar tres. Háblanos, ¿cómo te sientes representar a las Ángeles de Guachupita en un torneo ya de nivel superior? Un torneo que estará por primera vez en la República Dominicana. Bueno, de verdad te digo que me siento muy orgullosa y le doy la gracia a Dios porque no es todo el mundo que se gana un puesto así. Para tú ganarte un puesto así, tú tienes que tener mayormente un vaquebol máximo, simple y desarrollado. El apoyo de tu familia, ¿cómo ha sido? Bueno, gracias a Dios, excelente. Tu madre. Me apoya en todo, mi familia, mi tío. No me puedo quejar porque hay veces que aparecen de cien tíos, aparecen tres o cuatro, pero mentira, todito me han dado el mejor apoyo. ¿Qué te motivó a jugar baloncesto? Donde prácticamente este deporte no es tan común en las mujeres acá en la República Dominicana. Bueno, me motivó, por mi casa hay un señor que le dicen William. Él siempre me decía, no, tú puedes llegar, tú puedes llegar y con él me puse a tirar pelota y andar en cancha y a salir con él a jugar y de ahí dije, no, eso es lo mío. ¿De qué localidad eres? Yo, yo pertenezco ahí a las caobas, Manzana 19, ahí ese sector de ahí. Bien. Un saludo a toda tu fanaticada, a toda tu gente que te apoya allá de las caobas. Bueno, a todito se lo doy, William que es mi papá, que los quiero más que, yo digo que ese es mi papá. Mi mamá, Liliana, mi hermano Nino que siempre me ha apoyado en todo y los muchachos de ahí del barrio, todito también. Bueno, ahí estuvieron escuchando a Ángela Asensio, jugadora que estará participando con las Águilas de Huachupita en esta Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, de nada, no hay de qué. Gracias. 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 Gracias.